Música Todavía no estaba establecido si iba a volver a jugar al fútbol, por eso me dediqué a hacer unos pininos en televisión Yo creo que no lo he hecho mal, al contrario, es una linda experiencia y lo mío es el fútbol Yo solo quiero retirarme bien de acá y después meterme al mundo de televisión ¿Estás consciente que el público femenino va a acudir a ver la segunda división? Ojalá, 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 creo que esa es la invitación que se le hace desde ahorita Y creo que también tiene atracción, atractivo futbolístico la segunda Así que las chicas bonitas, re bonitas, que vayan al estadio a ver a Morenos Lindos Y para nosotros también nos animen a jugar como debe ser ¿Esa experiencia que tienes en primera división te hace ser un referente ahora en este equipo? Sí, porque tengo tantos años jugando al fútbol primera Con Carti y con Luna creo que tenemos muchos años con el fútbol Esto no te hace referente, pero sí te hace una persona, ¿qué te puedo decir? Líder en el campo, líder en lo que puedes hacer con todos Porque todos somos los que vamos a demostrar que esta camiseta es una sola, ¿no? Y es la naranja Sí, esa es la idea, de subir, hay mucha expectativa El reto es importante para todos nosotros, más que todo para los jugadores de experiencia Sabemos que hay una ilusión por parte de todo el grupo Y eso que el grupo es nuevo, casi prácticamente nuevo Creo que la mayoría se han ido, creo que se han quedado 8 o 7 jugadores Pero con los jugadores que han llegado, tienen la misma idea de trabajar y de subir a este equipo Si hay equipos que se han reforzado, hay buenos jugadores Y eso hace que sea atractivo el campeonato y luchar palmo a palmo Trata de que este equipo sea fuerte en su cancha Y que la gente vaya, que confíe en nosotros Que nosotros vamos a retribuir dentro del campo Toda esa expectativa que hay Toda esa emoción que seguramente hay en esa ciudad matucana, ¿no? Un nuevo reto importante De verdad que, como dijo José Ignacio No lo doy de venir por el proyecto que están presentando al fútbol Mucha gente se está enterando de esto Pero lo importante es que estamos formando un equipo competitivo Lo mediático lo dejamos fuera Y nosotros tenemos que trabajar dentro del campo, ¿no? Para lograr el objetivo que es hacer campeonar a este equipo Sí, de verdad que el torneo del ascenso en los últimos 5 años ha cambiado radicalmente Siempre, el año pasado también fue un torneo duro Si te das cuenta, los últimos campeones Tanto de Copa Perú como de segunda división Han sido con equipos prácticamente de primera, con muchos experimentados Y ahora no queremos quedarnos atrás La gente que invierte ahora en el minero no quiere quedarse atrás Tienen la voluntad de invertir Y ahora la voluntad en nuestra parte es llevar al matucana a ser imbatibles Porque ganando de local todos los partidos y robando puntos afuera Creo que nos podemos llevar al campeonato ¡Suscríbete al canal!